Ay, como anhelo estar entre tus brazos Como quisiera mirar tu lindo rostro Para adorarte todos juntos y alabarle Decirle que eres digno Y que yo en tu amor me gozo Sobran razones, señor, para expresarte En que en su nombre hemos tenido la victoria Eres escudo del que en día de confiar Seres aquel en la batalla No conoce las derrotas Por eso digo que viva el Señor Entre su pueblo escuchemos aleluya Y proclamemos de con fuerza en gloria a Dios Para que el diablo nos escuche Aleluya Todas estas bocas proclaman su alabanza Para adorarle con nuestros corazones Para decirte bienvenido si es eterno Rey de reyes tú eres santo Príncipe de mil amores Por eso digo que viva el Señor Entre su pueblo escuchemos aleluya Y proclamemos de con fuerza en gloria a Dios Para que el diablo nos escuche Siempre huya ¡Gloria!